bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de hacer cerveza artesanal el canal de youtube donde hacemos la mejor cerveza del mundo la que hacéis vosotros mismos en casa en el vídeo de hoy vamos a ver un montón de cosas vamos a empezar probando la cerveza que hemos hecho en nuestro tutorial paso a paso si lo queréis ver o sois nuevos en el canal aquí os lo dejamos el tutorial completo con el paso a paso para elaborar vuestra propia cerveza en casa mientras la probamos y vemos si tiene la espuma si está buena si no está contaminada ni tiene ningún problema la cerveza esperemos que esté perfecta mientras tanto vamos a ir contestando las dudas que nos habéis dejado en los comentarios dudas sobre el paso a paso algunas cositas que nos quedan claras en los vídeos vamos a contestar hoy para que os quede todo claro y podáis hacer vuestra cerveza en casa así que nada también me gustaría añadir que muchas gracias por vuestros comentarios muy buenos comentarios que nos hagan un montón de suscriptores gracias por suscribiros por darle a like a los vídeos y nada por todo el apoyo nosotros mientras sigamos subiendo de suscriptores sigamos teniendo apoyo seguiremos sacando vídeos así que gracias por apoyarnos y nosotros responderemos sacando nuevos tutoriales nuevos vídeos más recetas y bueno más técnicas iremos mejorando el equipo también poco a poco así que nada muchas gracias por todo me quería agradeceros luego a todos los que veis nuestros vídeos esperemos que el canal vaya muy bien siga creciendo y nada voy a sacar la cerveza de la nevera y la probamos de acuerdo así que vamos allá bueno pues aquí tenemos nuestra cerveza recién sacada de la nevera vamos a probarla pero bueno antes de degustarla quiero deciros que tenemos un artículo muy interesante en la web sobre cómo degustar o catar cerveza cuáles son los pasos que hay que seguir para degustarla correctamente os lo dejo en la descripción del vídeo el enlace al artículo y para si queréis profundizar en esto de las catas de cerveza y tal pues para que leáis el artículo si os interesa nosotros más o menos vamos a seguir los mismos pasos para ver si nuestra cerveza está contaminada si el color es correcto si sale la espuma correctamente pero bueno si queréis profundizar ya tenéis el artículo y en el enlace en la descripción en un comentario pablo costa nos comentaba si es normal el pozo que le salen las botellas se ve que había hecho una hipa y le salía un pozo al final al fondo de las botellas ese pozo como podéis ver aquí es normal esa levadura es la que hace que haya una segunda fermentación dentro de la botella y que el co2 salga y luego se mezcle con la cerveza con lo cual se carbonata la cerveza esa levadura es necesaria podéis carbonatar de otras formas nos los picamos en el vídeo anterior como carbonatar de forma natural con azúcar pero bueno ese pozo tiene que estar ahí hay otras formas de carbonatar y de filtrar la cerveza pero ya las veremos más adelante bueno pues vamos a probar la cerveza a ver cómo ha salido vamos a empezar abriéndola bueno parece que tiene bastante gas igual demasiado gas y bastante espuma al final habéis visto que con la carbonatación natural sale mucha espuma lo olemos así un poco si tiene olor como a verduras o frutas podridas ya me va a enseñar que está está huele muy bien al úpulo y nada veis el color que tiene bastante limpio con la maduración que le hicimos en la nevera así que tiene algunos grumos de levadura por ahí pero está bastante carbonatada en muchísima espuma nada hasta arriba ahí tenemos la cerveza color pálido pero un poco turbio la cerveza bastante prominente duradera nada vamos a probarla que bien siente ahora una cerveza artesana fresquita con el calor que hace bueno está muy buena la verdad está buenísima se nota ese lúpulo que pusimos los últimos cinco minutos antes de terminar el hervido se nota en el aroma y en el sabor buenísima la verdad que espero que os salga muy bien si hacéis esta receta porque os va a motivar muchísimo para seguir con la cerveza artesana la verdad es que está es una cerveza muy buena fácil de hacer no tiene ninguna complicación las cosas básicas que hay que hacer para hacer la cerveza y nada espero que tengáis mucho éxito que os salga muy bien porque es una receta muy buena ya me lo dejaréis en los comentarios a ver cómo os sale estoy deseando leeros a ver qué resultados tenéis nada salud y vamos a ir contestando las preguntas que nos habéis ido dejando bueno carlos ahora ojo nos preguntaba si las ollas pueden tener agujero en la tapa de la olla bueno a ver ahí yo creo que no hace falta o sea realmente no es necesario que las ollas las tapas de las ollas tengan agujero porque cuando hierves dejas abierto para que no salga la espuma por no se desborde toda la espuma y cuando hay macerado puedes tapar pero bueno como no hierve no sale el vapor con lo cual no es necesario que tenga agujero la olla pero si queréis la que tenéis en casa tiene agujero pues tampoco pasa nada podéis usarla también nos preguntaba si hay que apagar la estufa o el fuego durante el macerado porque ha visto que en vídeos que se apaga una vez se llega a los 68 grados y se deja los 60 minutos el fuego apagado bueno la verdad es que yo no creo que de esa forma salga bien porque si bajas de los 65 grados la maceración no te va a salir bien con lo cual hay que estar jugando a encendiendo y apagando el fuego para que se mantenga esa temperatura entre 65 y 68 grados para que la maceración se haga correctamente con lo cual eso ir apagando encendiendo el fuego hasta que se cumplan los 60 minutos otra cosa que tenéis que tener en cuenta cuando probáis vuestra cerveza si queréis probar el fondo de levadura la removéis así un poco y ahí se servirá la levadura probablemente el sabor sea más fuerte hay gente que le gusta la levadura hay gente que no a mí me gusta también probar ese último sorbo con levadura huele mucho más a levadura la cerveza y bueno pues la levadura da otros matices que están también buenos que están ahí en la cerveza y la levadura eso se puede comer es como la levadura del pan es comestible todo lo que hay dentro de la botella se puede se puede tomar no hay ningún problema lo único eso si veis que sabe mal demasiado ácido los olores a fruta o verdura podrida pues entonces ya igual ha tenido ha habido alguna contaminación así que siempre con cuidado las cervezas no pasteurizadas pueden desarrollar bacterias con lo cual si queréis pasteurizarlas para venta o lo que sea ya os explicaremos en un vídeo si queréis nos lo podéis dejar en los comentarios si queréis que os enseñemos a pasteurizar las botellas sin problema de acuerdo Hansel B nos preguntaba que cuántos días dura la fermentación eso creo que lo respondimos en el vídeo de cuánto dura la fermentación supongo que el comentario venía en algún vídeo anterior nada revisar el cuánto dura la fermentación en el vídeo nosotros lo que hacemos es medir la densidad y cuando llega a la densidad que nosotros consideramos que tiene que llegar o cuando ya pasan varios días y no se no baja más la densidad entonces el momento en el que sabes que ha acabado la fermentación Siram nos preguntaba que en qué consiste la etapa de acondicionamiento eso es porque en las recetas que tenemos en la web en vez de madurado ponemos acondicionamiento es lo mismo el madurado acondicionamiento se puede hacer en el fermentador o se puede hacer en las botellas se puede hacer a temperatura ambiente o se puede hacer en frío eso ya depende de la receta depende de lo que te guste entonces vosotros seguir experimentando nosotros lo que hemos hecho aquí es un madurado en nevera durante 10 días a menos de 10 grados y después lo hemos puesto en las botellas la cerveza y la hemos dejado que carbonate durante tres semanas la cerveza va a seguir madurando dentro de la botella porque es artesana y tiene una evolución y de hecho igual la pruebo dentro de una semana o de un mes y no me sale igual a la que me estoy tomando ahora entonces eso madurado acondicionamiento simplemente dejar las cervezas estocadas o guardadas que no es del sol y puede ser frío puede ser a temperatura ambiente Luis Purata nos comentaba si podríamos explicar mejor las fases de limpieza de esterilizado de todo el equipo de la cerveza que es verdad que en este tutorial no hemos hecho igual no lo hemos enseñado sí que he hecho bastante hincapié en la limpieza no lo hemos enseñado todo el proceso de limpieza y esterilización de los equipos en próximos tutoriales lo explicaremos mejor de todas maneras deciros eso que mucha limpieza en toda la cocina donde vayáis a hacer la cerveza el equipo fregarlo antes y después y todo lo que vaya a tocar el mosto tiene que estar esterilizado con un puesto de sanitizante hay sanitizantes de muchos tipos el que hemos usado aquí no necesita aclarado con lo cual es bastante más sencillo de usar y no añade ningún sabor a la cerveza con lo cual es perfecto es un sanitizante alimenticio y eso mucho cuidado con la limpieza y limpiar bien también los equipos cuando terminéis de hacer vuestra cerveza porque se puede quedar restos ahí que os pueden fastidiar la siguiente elaboración así que eso mucho cuidado con la limpieza mucha limpieza y esterilización Eric Chama nos dejó un comentario bastante interesante hablando de por qué usábamos 6 litros en la maceración 6 litros de agua él había leído que se tienen que usar entre 2 litros y 2 litros y medio de agua por kilo de malta nosotros en este caso usamos 6 litros de agua porque al hacer 5 litros de cerveza las pérdidas en porcentajes son muy grandes con lo cual para no perder tanto azúcar experimentable lo que hicimos es poner más agua se pueden usar 2 litros y medio 3 de agua por kilo de malta que es lo que normalmente ponemos en las recetas de la web pero para cantidades más altas más grandes si hacéis 20 30 litros de cerveza perfecto sobre todo porque hay que trasvasar y todo y es bastante rollo pero aquí en la cocina de casa con tan pocos litros y las pérdidas en porcentajes son tan altas que lo mejor es usar 5 o 6 litros para macerar luego añadís el resto de agua hasta llegar a los 7 litros y así pues obtenéis una densidad original perfecta lo que se trata es que al final la cantidad de agua sea la que tiene que ser la cantidad total y así la densidad inicial os saldrá perfecta que es lo importante así que siempre podéis usar un poquito más de agua en la maceración de acuerdo pues nada cerveceros y cerveceras hasta aquí llega este primer tutorial de hacer cerveza artesanal espero que hayáis aprendido mucho que os sirva para iniciaros en este mundo de la cerveza artesanal la maravillosa cerveza artesanal que os salga muy bien la cerveza ya me contaréis en los comentarios como os queda espero que os animen mucho a seguir en este mundo a seguir haciendo recetas y aprendiendo nosotros seguiremos sacando vídeos así que suscribiros al canal para no perderos ninguno darle a la campanita y así os llegará una notificación cada vez que saquemos un vídeo nuevo y nada nos vemos en los próximos vídeos iremos mejorando y haciendo más recetas así que nada nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!